Bueno, para nosotros realmente ha sido un paso muy importante porque nos permite trabajar en conjunto, nosotros como empresa privada y la universidad como organismo educativo público, que hasta hace no mucho tiempo trabajaban en compartimientos estancos y a partir de este paso importante que hemos hecho firmando un convenio de asociativo público-privado entre la Facultad de Ingeniería de Río Cuarto y la empresa nuestra, nos va a permitir avanzar y mejorar tecnológicamente nuestra empresa y a su vez darle una dinámica mucho más participativa a la universidad. ¿Y en qué consiste el proyecto que van a estar realizando? Concretamente la denominación del proyecto es gasificación de residuos de madera para generación de energía eléctrica. La esencia de esto o la iniciativa comienza con un limitante que tenía nuestra empresa, un limitante en el crecimiento, que era la gestión de los residuos. A partir de eso entramos en comunicación con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Río Cuarto y encontramos una posible solución, no solamente del tratamiento de los residuos, sino de la puesta en valor de esos residuos a través de la generación de energía eléctrica. Fuimos recorriendo un camino, por supuesto nos vinculamos formalmente con la Facultad y entramos a participar de un proyecto que está reglamentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a través del FONARSEC, que justamente es el que facilita todos los emprendimientos que están relacionados con las energías renovables.